¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pingüinitas y pingüiritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos absolutamente ¡Muy, muy! ¡Pero que muy bien! Espero que adivinen Quiero que adivinen, chicos, algo Quiero que adivinen quién soy yo en este momento ¡Eh, eh, eh! Bueno, creo que ya es suficiente Creo que ya se alcanza a ver las manos ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Esperate! ¿Qué te pasa? Espérate, ¿qué te pasa a ti, compañero? ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué te pasa? Que yo, yo no quiero pelear, compañero Yo estoy súper bien Haciendo un video para ¡Eh, eh, eh! Yo creo que se ha dormido Nomás se ha dormido ¡Chicas! ¡El día de hoy! ¡Ah! El día de hoy vamos a hacer algo muy Muy genial Y muy fantástico Y es que vamos a comprar Una casa En GTA Así que vamos a comprar una casa Muy, 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 muy ¡Mira ese avión! ¡Mira ese avión! ¡Qué épico! Ojalá se estrelle Es que ojalá se estrelle Me emocionaría mucho Me emocionaría mucho Espera, ¿qué se estrella? ¿Qué se estrella? ¡Se estrella, se estrella! No, no se estrella el avión Bueno, ya, no pasa nada Y vamos a comprar una casa Pero primero que todo Para empezar esta misión Tenemos que charlar Con nuestro amigo Carlos Que está por aquí ¡Hola, Carlos! Yo, ¿te acuerdas Que te había comentado Que quería comprar una casa? Bueno, ¿sabes dónde conseguir una casa? Eh, mira Te voy a contar Una casa la puedes encontrar En la cima de la montaña Pero antes tienes que hablar Con el secretario Químico, físico Y ecológico De casas Eh, sí, pero ¿Dónde es el psicológico Cósmico, químico De casas? ¿Dónde lo puedo encontrar? Mira Tienes que agarrar Esa moto que tienes Ahí justo al frente tuyo Y bajar Hasta la parte inferior De esta montaña Te estará esperando Un mico O mejor dicho Un gorila ¡No! No lo puedo creer En serio Un gorila me va a estar esperando ¿Pero por qué un gorila? ¿Qué me estás contando? Eh, cosas de la vida Oh, bueno, bueno, bueno Gracias, muchas gracias, Carlos ¡Ok! Chicos No sé si ustedes han entendido la misión Pero si no la entendieron Yo les explico Se supone que tenemos que bajar Con esta moto Preciosa y hermosa A la parte más abajo De toda esta montaña Y hablar con un gorila O sea, ¿qué me estás contando? Tenemos que hablar con un gorila ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo? ¿Cómo que con un gorila? ¿Pero por qué con un gorila? Ah, compañero Mira que hace mucho tiempo No conduzco Y me da mucho miedo Me da mucho miedo ¡Vamos! Cuidado, cuidado Madre mía Mira esto ¡No! No, no, no Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible ¡No! Ok, chicos Ya me he preparado psicológicamente Para poder bajar esto bien Sin problemas Mira esto Es que Es que Ahorita No, 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 no Es que no me lo puedo creer Es que Ustedes estarán pensando Estarán diciendo Pero Timmy Eres muy noob manejando Pero realmente Realmente soy muy bueno Manejando motos Pero no sé ¿Qué está pasando en ese momento? Que mira La anterior moto Que teníamos Está aquí ¿Qué me estás contando? Ay, Timmy Ay, Timmy Tú como siempre Con tus locuras Compañera Tú como siempre Con tus Ulo 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 Espérate ¿Qué es ese señor? A ver, a ver, a ver Vamos a contactarnos Con ese señor A ver si es usted ¡Hola, señor! Usted es el administrador Defensor El conquistador El... El que vende casas Mejor dicho Mira Hola, buenas tardes Me llaman Goriloco ¿Goriloco? ¿Pero por qué Goriloco? Bueno Yo cuando nací Mi mamá Me ha puesto así No sé por qué No, no, no ¿Pero por qué Goriloco? ¿Por qué no te podrían poner Gorila? Mono? Eh... ¡No sé! Hay mil nombres más bonitos Eh, mira No venimos a hablar de mi nombre ¿Ok? Venimos a negociar una casa Ah, bueno Sí, venimos a negociar una casa ¡Yo quiero una mansión Muy bonita Muy grande Para todos los pingüinitos Y pingüinitas Eh, mira Tengo una perfecta Pero En este momento Mi asesor Vendedor privado de casas Está en la parte superior Tienes que irte en la parte superior de la montaña Y encontrar una carretera Cuando encuentres esa carretera Vete por el lado derecho Y encontrarás la casa Ahí te estarán esperando Eh... Eh, señor ¿Usted es consciente? ¿Usted es consciente de lo que me acaba de decir? Exactamente Eh... ¿Usted es consciente de lo que me acaba de contar? O sea Me acaba de contar toda su vida Y no entendió absolutamente nada Bueno No pasa nada Él dijo que suba derecha a izquierda Eh... Nos contó toda su vida entera Y nosotros no entendimos absolutamente nada Bueno Bueno Yo sí entendí un poco Yo solamente le entendí Que teníamos que subir En la parte superior de la montaña Teníamos que subir ¡Aaah! ¡Cuidado! Teníamos que subir Tenemos que subir Bien arriba Y cuando estemos en la parte bien arriba De encontrar una carretera Y cuando encontremos esa carretera Irnos para la derecha O sea No sé qué decir al respecto sobre eso ¡Hola! ¡Buenas tardes! Soy Spiderman en una moto Sí, ya sé No tengo telarañas Lo siento Lo siento Lo siento No tengo telaraña Bueno, yo creo que Estaba hablando de esa carretera ¿Será que estaba hablando de esa carretera? Bueno, no sé Yo solamente voy a andar por esa carretera Él dijo Siga por la derecha Vamos a irnos por la derecha Confiemos en que puede ser esa carretera Y en que no nos vamos a ir para otro lado Si es esta carretera ¡CREANME! Créanme que sería muy feliz Porque ya estoy cansada de andar en esa moto O sea ¡Somos Spiderman! Y estamos andando en moto O sea ¿Tú qué me estás contando, compañero? A ver, vamos a Vamos a ahorrarnos esta carretera por acá ¡Bum, bum, bum! Nos ahorramos la carretera, compañero Porque ¿sabes lo que te digo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Parkour Parkour en moto, compañero Eso es parkour en moto Espero, por favor, encontrar la casa De verdad Que yo ya Ya te encanta ¿Por qué ese carro se acaba de estrellar? ¿Y por qué la calle está cerrada? ¡Hola, buenas tardes, señor! ¿Por qué se está estrellado? ¿Y por qué la calle está sellada? A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué hay carros de soldados acá? ¿Qué me estás contando? Ya me estoy asustando Ya me estoy asustando Quería subir por acá Es que ¿sabes lo que te digo? A veces uno le da la loquera Y uno a veces quiere hacer cosas imposibles En ese juego Creo que Creo que ese es el señor Espera, te vamos a poner la monta acá Y es en la casa No me lo puedo creer Creo ¡No! No me atropelle, señor Gracias Creo que ese es el señor Del que hablaba Del que hablaba el goriloco ¿Se llamaba? Goriloco, creo Madre mía No puede ser más protegido Que ¡Hola, buenas tardes, señor! Vengo por goriloco A comprarle esta hermosa ¡Mansión! Hola, buenas tardes Te mandó goriloco Pues mi nombre es Pipe Ah, hola, Pipe Mucho gusto Yo soy Timmy Y vengo a comprarle esta mansión Quería preguntarle ¿Cuánto cuesta? Mira Goriloco es millonario Y él dijo que te regalara la casa Porque es así de millonario No me lo puedo creer O sea que me vas a regalar esta casa Efectivamente Esta casa Te la vamos a regalar a ti No, no me la podría yo Quedar creyendo O sea, tampoco puedo recibir No puedo comprar una casa gratis ¿Qué te pasa? O sea, no se puede Es imposible Mira, niño En esta vida Hay sorpresas Y esta es la sorpresa Que te ha tocado a ti Oh, love Esperate, dame un segundo Voy a hablar con alguien Espérate Ah, perdón, perdón, perdón ¡Pingüinitos! Nos están regalando la casa gratis O sea, estamos comprando la casa gratis ¿Qué me estás contando? Espérate, yo quiero ver la casa por dentro Bueno, señor Muchas gracias Yo voy a ver la casa por dentro Hasta luego, bye Pero que no tengo acceso a abrir la casa Bueno, no me meto por acá No pasa nada ¡No pasa nada! A ver, a ver, a ver Nuestra nueva mansión Nuestra nueva casa Nuestra nueva mansión ¿Qué es esto tan hermoso? Mira, tenemos Nuestro propio parqueadero Compañero Tenemos aquí la entrada a la casa ¿Qué está? ¿Qué está sonando la policía por acá afuera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que la policía está en una batalla acampada acá? ¡Hola, buenas tardes! ¡Yo estoy comprando una casa! ¿Y por qué ese policía tiene un arma Una escopeta de Fortnite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una escopeta de Fortnite? ¿Por qué? ¿Será que los ayudamos? ¿Los ayudamos a combatir el mal? Podría ayudarlos a combatir el mal Pero no sé si es lo mejor A ver, si tenemos aquí para agarrar armas rápido Les ayudamos Si no encontramos armas rápido Señores, de verdad lo siento A ver, Heavolpa Weapons Vamos a ayudarles Vamos a ayudarles Este es de los malos Tú también eres malo A tu casa Y ya está Policía salvada Ahora la policía va a venir por mí ¡Claro, claro! Les vengo a ayudar Y ya vienen todos los policías por mí ¡De nada, no! ¡De nada! Se dice de nada, compañero ¿Ok? Estamos en nuestra mansión ¡Eh, tú! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en mi mansión? ¿Qué haces en mi mansión, totito? Mira, tenemos ¡Qué bonito es esto! Eso es muy grande Creo que eso Esa es una mansión muy grande para mí solo Esa es una mansión muy grande para mí solo Creo que tenemos que traernos a Morita o algo De verdad que eso está muy grande para mí solo Mira, una piscina A ver, yo quiero ¡Qué rico! Es estar en mi piscina nueva, compañero A ver, ¿qué más hay por acá? Tenemos aquí El patio ¡Wow! Eso está de verdad muy bueno Me gustaría intentar entrar A ver Intentar entrar A ver si hay cosas acá adentro Oye, que el interior de la De la mansión está vacía ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Creo que el interior de la casa está vacía Creo que me han timado un poco, ¿no? Me han timado un poco ¡Me han timado un poco! ¡Pero bueno! ¡Me ha gustado muchísimo mi nueva casa! ¡Nuestra nueva casa, pingüinitos! Si quieren que vayamos a comprar Muchísimas más casas Espero que peteran muchísimos likes Espero que peteran muchísimo me gusta Si no, esta escopitita Va a estar en acción Para ir a algún lugar del mundo Espero que les hayan gustado Muchísimas seguidas Espero que la hayan pasado bastante bien Y nos vemos Hasta la próxima ¡Bye! ¡Bye! Eh, se me cayó una granada al suelo No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Ah! Pero mira Vaya, vaya Que no morimos Que no morimos Por cosas de la vida ¡Vaya, vaya! Que tenemos aquí El modo invencibilidad activado ¡Ja! ¡Ja! Espérate ¿Y si le hacemos algo al vendedor Antes de terminar el video? ¡Hola, señores! Vengo a dejarles una granada ¡Hasta luego! Bye, bye, chicos ¡Adiós! ¡Ja! 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 ¡Gracias!